Por primera vez se realizó una subasta ganadera que está ligada a un tema judicial aquí en Pérez Celedón. La venta de 600 cerreces llamó la atención de personas a lo interno de la zona y de otras regiones como Guanacaste, Punta Arenas y el norte del país. Es un día histórico porque la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur es la primera vez que colabora con autoridades judiciales para este tipo de eventos. Es un evento extraordinario, como lo comentaba, en el cual se ha desarrollado de la mejor forma y muy fluida posible, en ese sentido. Hasta el momento mucha gente, mucha afluencia de personas que nos visitan de todas partes del país interesados en adquirir todos los semovientes posibles, porque son semovientes de alta calidad como se pueden ver en las tomas, y eso hace que sea mucho más atractiva la subasta el día de hoy. La subasta de estos animales que pertenecían a un hombre que estaría ligado a la legitimación de capitales hizo que muchas personas se acercaran a la Cámara de Ganaderos durante este jueves. Comprar animales o simplemente ver fue parte de lo que dijeron los asistentes tras las consultas de TV Sur Pérez Celedón. Ellos solicitaron cuidar sus identidades. De ahí no, es algo muy importante para la asociación y para los ganaderos. De ahí, que hubiera quedado acá el desarrollo de esta subasta, ha habido mucha concurrencia de gente hoy, de muchas partes del país, y ha estado muy bonito y vamos a ver cómo se desarrolla durante el periodo del día la subasta. Es histórica porque es la primera vez que se hace una ligada a un tema judicial. Sí, estaba escuchando que es algo que nunca antes he visto acá en la región, digamos aquí en Pérez, que tuviéramos la oportunidad de que se quedaran estos animales acá y tener el desarrollo de ella aquí. No sé, uno no está muy acostumbrado a esto, yo la veo muy bien, yo veo todo perfecto. ¿Qué le llamó la atención cuando se dio cuenta? A uno lo que le llama la atención es el tipo de ganado que llega, qué buen animales, muy bueno. Y veo muy ordenado todo, está muy bien aceleradito. ¿Desde que se dio cuenta quiso acudir? Sí, bueno, uno es de poquitos recuerdos, pero uno le da por venir a escuchar y a poner cuidado, a ver cómo sería. Está muy bien, muy organizado todo, está muy bonito el evento, sí. ¿Qué le llamó la atención, hermano? Venir a conseguir algunos animalitos por aquí. ¿Buen ganado, dice? Muy, muy excelente ganado, está un ganado muy cuidado, lo tenían bien cuidado el ganado. Me llamó la atención porque yo no sabía, venía apenas a retirar un chequecillo del martes, cuando me encontré esto aquí, y dije, ¿por qué voy? La subasta. Y dice, es que la adelantamos, fue lo que me dijeron, pero está muy bonito porque son puros machos, hembras nada. El precio de los animales subastados comenzó desde los 1.500 colones el kilogramo. Las bases han estado oscilando entre 2.500 colones, ¿verdad? Hay animales que obviamente por su calidad van a superar en esos precios, pero está iniciando, vamos a esperar a ver que todo salga de la mejor forma posible al finalizar la subasta. Para este viernes, se realizará la subasta normal que se hace en Pérez Celedón, y a esta se sumaría un remanente de animales que está dentro del decomiso que se hizo desde el martes pasado por parte de OIJ. Esta subasta se hizo de la mano con el Instituto Costarricense sobre drogas, instancia que custodiará todo el dinero recaudado.